Música A perder el perrito malvado No te hagas el fiole que vos sos pasado ¡Bastó! ¡Ele! Este es el seno de furros En ese baile Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Puli-suelta Gólicas las polisuelta Que quieren mataca Las manos mientras roba Que acá llega a la cataca Puli-suelta ¡Bastó! Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire Todos los contigo con las pegas en el aire Y todas las manitas arriba haciendo palmas Y todas las manitas arriba haciendo palmas M.O.G Ponte traviesa, toma chufu cu, perra palga Toma, toma, toma chufu cu, chupa, fuma y culea Zumba trepida, toma chufu cu, perra palga Toma, toma, toma chufu cu, chupa, fuma y culea Toma, 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 Tom A las cuatro botepas, cuatro y media yo llego Golpeo con cartuza, y no torino el perro El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra Ella no te enamora de mi, yo tampoco Pero le gusta como yo le doy, mucho mordida en sus labios, sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no te enamora de mi, ella solamente quiere pasar un momento lunático DJ Luciano Antileo El capo de Comodoro y Badavia